Yo soy una mina re derecha, pero necesito ayuda. Sí, derecha. Derecha. Hasta que la fanase en macho alguna se va re derecha, vos. Vos todavía estás enojada con esa pavada que le decís de Kike. Yo no tengo nada que ver ahí. Yo soy con Kike, no. Pero ¿quién me echó afuera el yankee que me apretaba? ¿Quién? Pero te hice un favor. ¿Qué favor? ¿Me lo fanaste? Pero si el yankee era un grasa. Un grasa, pero estaba tremendo. ¿Ya lo que me hizo? ¿Qué te hizo? El tipo que me hizo, estoy enamoradísimo, me voy a Norteamérica. Le digo, yo me voy con vos. Saco una visa por izquierda, la saco rapidísimo. Bueno, cuestión, está él allá y me dice, estoy en Dakota, Dakota es impresionante. Cuando me mandas el pasaje, punga, se cortaba así. Se cortaba así. Al quinto día empecé a llorar, raca, raca, mono. ¿De qué te reís? Se vos que atrasca, ¿eh? ¿Por qué no estás en Vegas? ¿Qué haces acá? Callate, pues necesito el pasaporte que me vas a conseguir vos. No, no sé. Por ahí todavía llego, qué sé yo. La vida se me dio vuelta como un guante. ¿Te lo saco al toque, eh? ¿Con Kike? ¿Con Kike? No, con Kike no. Ya fue Kike. Va, qué sé yo. Sí, fue. ¿Pero estás solita? No, ni en pedo. ¿Con quién estás? Con el más lindo de todos. No te puedo creer. Felipe Rojito, que es mío. Pero eso es tonto. Es mío, ¿eh? ¿Qué estás tomando? No. Ya, me siento mal con lo que me decís. ¿Cómo te llamás? No sabía que te habías quedado en la lona. No sabía que te habías quedado sin quita. Sí. ¿Qué estás haciendo? Ni nada. Ahora tengo que trabajar. Si quiero ver a los chicos, tengo que llevar el mango. Es así. Y bueno, pero en un taxi. Vos tenés que volver a correr. Tenés que estar otra vez en las pistas. ¿Sabés qué pasa, flaco? Que la gente del Tribunal de Disciplina de la Asociación de Pilotos me tiene acá. ¿Vos sabés lo que es? Sí, bueno, pero vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Algo que hay que hacer. Te voy a decir una cosa. Por ahora es una utopía eso. Bueno, pero hagamos algo. Ojalá. Flaco, la verdad es que yo me quedaría acá hablando con vos toda la vida. Por lo que te quiero, por lo que te respeto y por lo que te admiro. Pero si no le llevo a Lidia la plata de quitar el taxi me va a matar y tiene razón. Te doy yo la vida. ¿Eh? Te doy yo la plata. No, flaco. No, te agradezco muchísimo. Te juro que este... Pero, flaco, querido. Dejá. Dejá que yo la voy a laburar. Invito yo, ¿eh? De ninguna manera. Mirá. No me voy a quitar el gusto justo ahora de invitar nada menos que al flaco Traverso. Ahí está, mirá. Por todo lo que me invitaste vos cuando yo lo asiste, ¿verdad? Flaco. Bueno. Nos vemos. Cuidate. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál era la canción que le gustaba? La que cantaba todo el tiempo. Pará, pará, pará. ¡Con el pelo! ¡Incidio! No hay fama, no hay fama. Hicimos la coreo para el secundario. Un, dos, tres. ¡Sí! I will live forever. ¡Ahí está la mano. ¡Ahí está la mano! ¡Ahí está la mano! ¡Qué buena mira, monita! ¿Te pensás que es la sucursal de Cotolengo Don Orione esto, mona? Ay, ¿qué te pasa? Se está pasando mal. Hay que darle una mano, pobre. Escuchame, tenés que ir a la oficina porque no sé que el Quique lo agarró a Uribe, lo quiso horcar. No sé que tenés que ir a controlar, viste ahí la situación, monita. ¡Qué bueno! No, no, aparte no sabés lo que mi vieja manejando. Casi nos traemos un camión, es un animal. No, no, no se la puede dejarnos de acá. Yo te extrañé mucho, Lau. Sí, claro. Debes tener a 700.000 uruguayos atrás tuyo. Pero no le debo a la ninguna, ¿sabés? No te creo. Yo te amo. Te quiero... ¿Cómo te... Ah, bueno. ¿Qué es esto? ¿Un autocine? ¿Un qué? No, no, era un beso inocente nada más. Laura, este tipo es un grandulón, no es ninguno inocente y vos sos muy chica. Oíme, ¿vos no te habías ido al Paraguay? No, señora, a Uruguay, pero volví. ¿Y qué querés que te haga una fiesta de bienvenida? Ay. Que te alquile la orquesta sinfónica para que te reciba con fanfarrías. Baja un cambio, baja un cambio. Si me decís que no los puedo recibir a mis amigos, avísame, pero con tiempo. Laura, a esta altura vos tendrías que saber que acá la que dice quién entra y quién no, soy yo. Y acá el señor que... I love punk. Está encabezando la lista de los que no pueden entrar. Mire, señora, si yo estoy acá es porque a Laura la quiero, nada más. ¿Cómo me dijiste? ¿Qué me dijiste? ¿Señora? Señora, le trató con respeto. Connie me llamó. Sí, escuchame. Me olvidé de preguntarte, ¿cómo te fue con mi hermana? Igual, no hace falta que me cuentes detalles ni que le metiste mano porque todavía tengo el permiso de quebrarte las dos piernas. Yo creo que Laurita los pudo matar, los pudo incendiar. ¿Laurita? ¿Quién es Laurita? ¿Eso tonto? La novia de Jerónimo, ¿ves? Yo sí. ¿Qué? ¿Vos sabés? Cuando yo estaba en el mejor momento, apareció este pibe Jerónimo y tu hermana se derritió como una vela. Se derritió así. ¿Me estás gastando? No. ¿Pero ese pibe no estaba en Colombia? ¿Dónde era? ¿En Uruguay? Sí, volvió. Volvió porque la mamá, no sé. Ah, no se puede ver. ¿Te reís? Me río de vos. No, me río de vos. No los puedo evitar. Disculpame. Con todo el cariño. Ves, sos una mala persona, José. En vez de ayudarme, decirme qué hago, loco, estoy mal. ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Nada. Nada. Está bien, me la tengo que arreglar solo. Ya te dije, ¿no? ¿Qué querés? ¿Que le robe la Itaca a Martín? Ni siquiera sé si tiene. ¿Pero qué querés? ¿Que le apunte? ¿Que le diga enamorarte de Tony? No, aparte, seamos sinceros. Si yo me pongo en el lugar de Laura y digo, a ver, ¿qué tengo? Tony y Jerónimo. ¿A quién voy a elegir? ¿A Jerónimo? Vení, vení, vení. Vení, vení. Come, come, come. Come, vení. Tony, no te enojes, es una joda. Tony. Golpea de todo lo que quieran. Ni que me nombren presidente de la empresa. Voy a salir de acá. No, le dije que a mí me resuelva una multa fea. Sí, una fea, salí de acá. Soy la culpable de todo lo que me está pasando. ¿Salí? Ah, ¿sí? Ah, bueno, muy bien. Entonces le voy a entregar a la milana que se mandó a sus hijas, primero que pase. ¿Pero qué tiene que ver la milanesa, mono? Mano, mano, no abusé, mono, ¿eh? ¡No abusé! Kiko, por Dios, mirá el kilómetro. Eso es un chiquilín. A ver, ayúdame a correr esto, dame. No, no te ayudo de nada. Dejalo acá, lo quiero acá. Dame la milanesa y andáte. ¡Andáte! No tengo milana. ¿Cómo no? Mentirosa. Mentir, eso es una máquina de mentir. Bueno, no me dices más, Kiko, para. ¿Qué pensás conseguir con todo esto? ¡Que me quieras! Con un poquitito así me conformo. ¡Hola! ¡Chiquilla! Ay, perdón, pensé que irás. No, no pasa nada, creo que la está buscando la manita. Ya. Ah, no, sí, pero la manita no está. ¿Necesitas algo? Chiquilla, vine a verte, que no me dices que tú no vas a salir. ¿Qué pensás? ¿Qué no me necesito? Dos cosas te voy a decir que te estaba buscando, viste. La primera cosa, una es que cuando vos te vas a bañar, sabés que tenés que cerrar el agua y dejar todo acomodado, viste, porque acá no hay sirvienta. Y la dos cosas es que si va a vivir en la piecita de la turca, la dejé cerrada, viste, porque si vos vas a ocupar toda la cosa de acá, le van a chorear porque acá todo chorea, sabés. Sí, 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 no me di cuenta, no me di cuenta. Son las personas que más quiero, con el corazón te lo estoy diciendo. Sí, me querés como un hermano. Sí. Pero yo no quiero que me quieras como un hermano. Yo, cuando te veo, bueno, me pica todo. Me pica todo porque sos como pulgoso. Sí, pero... ¿Qué? Hace rato que nosotros dejamos de ser novios, mucho antes que apareciera Martín en mi vida. Los dos crecimos pa'l lado diferente. Esto en algún momento iba a pasar. Yo no puedo estar corriendo atrás tuyo como si fueras un chiquilín. Sí, pero vas atrás del chupetín jirapón. ¿Qué? ¿Qué? Yo quiero ser algo importante en tu vida, mono. Además fuiste mi primer entrenador. Vos sos el tipo que a mí me... Que más te enseñó el boxeo. Sí, eso. Todo lo que se arriba un ring lo sé gracias a vos. Pero últimamente ni pintás por el gimnasio, mono. Estás vaga. Sí, yo como si no supiera. Sí, campeona de qué, de la bolita con guantes. Así en las veas con la vacancia no se llega, mono. Sabés que tenés razón. Tenés razón, te prometo que a partir de mañana me pongo a las pilas y me voy a entrenar. Póstatelo. ¿Vos cosímos una pelea? Yo hasta la vega no paro. Es un trato, ¿no? Es un trato. ¿Seguro? Dale, vamos por casa. Dejá a armar bardo. Vamos. Vamos. ¿Qué? ¿Qué? Tenés un cardo tranquilizante en la cola. Sí. Debe ser lo de vigilancia que cuando quise estrangular vos piste. Pero no sé nada, ¿te vivás? ¿Y qué le haces? Una gancha más al día. ¿Pero lo sabe? Nah, si te gusta. ¿Qué hace, Katy? ¿Poni? ¿Me venís a ayudar a pintar las uñas? No puedo, negra. Me tengo que ir a ejemplar. Se me está esperando aquí que estoy llegando re talcúbe, loquita. Sí, está respirado eso. Y ahora que está con ese bombón, ¿cómo no va a estar respirado? Digo que lo vi a noche, ando son besos y que... Papá, ¿cuál es la mañana? ¿Cómo es? ¿Cómo es que no es? Ojo. Con lo que se con Martín. No, no, no. Con lo que se con Martín, ¿entendés? Es lo que se escuchó, Ana, pero a mí Kimberly me estuvo diciendo que te lo estaba hablando. La paraguas me tiene acá. Sí, te tiene acá. La paraguas me tiene acá, mono. La paraguas es una cosa conmigo que es fea, fea, fea. Yo te lo recuerdo, nomás. Berlina es mío. No, no te metas conmigo porque te arranco la cabeza.